¡Suscríbete al canal! Muy buena la invitación. Podrías dedicarte al espectáculo. ¡Anchón! Necesito que ayudes a Pepe. Prométeme que ayudarás a salvar el chiringuito. Soy Vicente, el hijo del dueño. Quería comer algo. Siéntese, la rimo. Le traigo la carta para que usted elija. Prefiero que me sorprenda el chef. ¿Qué chef? ¡Papá, tú, tú, el chef! ¿Qué chef? Improvisar un plato, como decía Mariana. Renovarse o morir. Claro que sí, Tito. Ponme una patata al lado del huevo. Cuidado, que no te apeléis. Ya, sí. Corona. ¿Y ustedes? Es Pepe, el dueño. Estoy interesado en su local. Esta es mi oferta. Lo primero que va a hacer va a ser ponernos a los tres en la calle. El equipo se mantiene. ¿Quedes aquí? Llamaste al restaurante y pediste que te enviaran un cocinero. Cocinero jefe. Nadie se peleó por venir aquí contigo. Parece que te gusta mi género. Pedallones, rodadas, al turmo. ¡Al turmo no! Pilete, suprema. ¿Pero qué has hecho, joder? Se ha dorado un poco esto. Bueno. Sosa. Sosa. Salado. ¡Que soy el chef! Muy bien. Te dejo un rape, que si está más fresco me pide matrimonio. Antes que el rape estoy yo. ¡Ey, Pepe! ¿No podía ponerle un pijamita o algo? ¿Y eso qué llevas? Un trapito lo primero que he encontrado. Es tu personacita. ¡Hola, papá! ¿Esta sorpresa? ¿Se queda contigo? ¿Qué tiene este chiringuito para que el gran Sergi Roca se venga aquí a ayudar a Pepe el Fritangas? Es un reto. Seis meses. Y una estrella Michelin. Rápida, limpia, moderna. ¡La traidora! ¿Tran las negras? Las tengo peladas ya. ¿Usted quién es? El que manda. Está encantado. Como primer teniente de alcalde que soy. ¿Esto es horrible? ¡Tú no me salve! ¡Me salve! ¡Posarra,守adriana, que les doy! ¡Ah!